Música Estoy durmiendo ¿Estás grabando? Sí Dice ayer a Jorjito, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ayer no abrieron la cafetería ¿No? Entonces, pues no se llevó nada y no comió Entonces ahora por eso le puse para que comiera algo ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Y si este viernes viene Betty? El domingo si la llevamos Hay que hacer Así como la de la vaca ¿Qué? ¿Sabes que Betty siempre se duerme para todo? ¿Todo qué? ¿Cómo? Que Betty siempre se duerme cuando vamos a algún lugar Ah, pues esa Pero oscurece como a las seis y media O sea, oscurece muy temprano Entonces no se logra nada Por eso aprendemos el flash Mira, por eso hay que ir con tiempo Para no ir así Como los misos Parece que van a recibir herencia O anda del baño Hoy vamos un poquito más tarde Pero llegamos bien Bien, bien, bien A ver qué comes hoy Hoy si no hay un combo rico Voy a pedir Una torta De Pierna Con Jitomate Y ya O una torta combinada Sin Verdura Con verdura Y un Pau 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 Ya se va a poner sus lentes Ya me está dando Es que ahorita vamos a Vamos a cambiar de carril Y No me puedo ver así de frente Prende al radio Vamos a prenderlo Vamos a prenderlo